El número de núcleos radioactivos que quedan en una muestra deca exponencialmente con el tiempo. ¿Vale? O sea, esto es lo que hay al principio, en una roca, de carbono por ejemplo, es radioactiva y deja de ser radioactiva. Los átomos que son radioactivos, que son raros, los isotopos raros se van. ¿Cómo es? Se van desintegrando y queda por carbono 12 normal y el resto sale por ahí. ¿Vale? Luego de esta fórmula sale también la actividad. La actividad es esta constante de desintegración por n. ¿Vale? Y también puedes esperar que la actividad es la actividad... Esto es la actividad. Entonces te pueden dar por la actividad o por el número, por la masa. Pero esto es la masa y esta es la actividad. Pero al final es lo mismo. Dice, se mide en Becker. Un Becker es la actividad que presenta una muestra radioactiva en la que se produce una desintegración nuclear cada segundo. Y de aquí, para que te puedan sacar ejercicio, te explican lo que es el periodo de... ¿Tiene el periodo o no? Semidesintegración. Semidesintegración. ¿Qué es el periodo de semidesintegración? Tiempo para que quede la mitad. En andaluz. Tiempo para que quede la mitad. Entonces tú puedes despejar de aquí fácilmente. Si tiene que quedar la mitad, aquí quedaría. N0 partido 2. N0 se simplifica. Queda un medio igual a E elevado a menos lambda por T. De aquí hay que despejar T. Así que hay que hacer logaritmo neperiano, ¿no? O le doy la vuelta mejor, que queda mejor. Logaritmo ahí. Logaritmo ahí. Entonces el logaritmo neperiano de un medio, es como poner menos logaritmo de 2, ¿no? O algo así. ¿Sí o no? Sí, hombre. Hazme caso. El logaritmo de 2 elevado a menos 1, ¿no? Y el menos 1 sale fuera, ¿no? Entonces el tiempo ese, lo ponéis en mayúsculas, logaritmo neperiano de 2 partido, ¿cómo se llama? La constante radioactiva. Yo creía que era radioactiva, y no es radioactiva. Esto es lo que pasa al pobre Bruce Banner. Bruce Banner, Bruce Banner. Pues Bruce Banner es que, claro, te metes ahí en una explosión nuclear, y claro, lo que pasa. Y luego está la vida media. Vida media. El tiempo medio en el eje que le produzca su desintegración, que es la inversa de la constante radioactiva. Estos ejercicios son extremadamente fáciles. Más menos 2 y más menos 2. Ajá. Pero cuando me lo dices, yo la meto a la batalla. Más menos 2 y más menos 2. Esa que es lo que pasa. ¿Qué? Esa es griega. También es de psicópata de películas de terror que llevar de esta así y te clava. ¡Tau! Este es Tau. Dice, disponemos de una muestra de 200 miligramos de cocaína. No, perdón. ¿260 miligramos? Es que se me va... De radón. El radón es el elemento preferido de... El radoncito Pérez. Los niños ya no... Se ponen... Se vuelven radioactivos los niños. Pobrecito. Fíjate que está en día, ¿eh? Los sitios ponen un segundo, pero bueno. Dice, calculas la masa que quedará al cabo de unas semanas. Entonces, tú coges aquí. N base igual a 60 miligramos por elevado a menos lambda. Si te lo da en día, tú lo pones todo en día, ¿vale? Si no te va a carrefour, te va al IDE. Ya, depende. Te pone unas semanas, 7 días. Real. Real. La verdad es que estos dos días son dos puntos y medio. Es que son dos puntos y medio aún. 21,6 miligramos. No me da. Ah, porque es 162. Y yo he puesto 167. En fin. Bueno. Luego dice, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que queden 10 miligramos? Pues tú pones aquí 10, aquí 60, y despejas. T. ¿Vale? ¿Cómo la despejas? Pues un octavo E. Un octavo E que si te tira te mata. Hace logaritmo neperiano. Es que está en la pilla, está ahí, aguantando la pinta, mirando la pinta. ¿Y qué da? ¡Ole! 11,43 días. ¿Qué pasa cargo de esto? Vámonos. No son mucho más difíciles. Me gustaría que hicieras esto mientras te saco otro. No me hace mucho el pili. Es el acostumbrano, supongo. ¿Cómo es el tema este?